El lunes está volviendo hoy desesperado Mi corazón temido ayer de al lado Sando rindo, sando bombas en mano Dime dónde estás que yo he encontrado Las manos sigues, sigues yo voy a tu cara Corriéndome la vida a todos y a todos Felices, sigues fuerte, que tremendo el pan Para olvidar tu mirada a ti Si hay que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Si hay que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Después de que ya me vieron solitaria Y después de que ya me vieron solitaria Porque tú no sabes que yo te necesito Todo el perruero, volver al perruero Porque si tú no respondes, aquí todo es caos Y me viste así, siempre hay que creer También cuando paro, mira tu mirada a ti Sé que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, siempre hay que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, 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 sí Sí, 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 sí Quiero que estés contigo Y en marzo, en diciembre, tú y yo No importa, mi amada Sé que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, siempre hay que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, siempre hay que ser torero, volver al perruero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, siempre hay que ser torero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me vuelvo la vida a por ti Sí, siempre hay que ser torero No importa lo que se diga, pa' que sepas que te quiero